Sobre tu piel Muero porque estés conmigo Y llevarte a lo más dulce del placer Dale mami, vente Quiero amar sobre tu piel Dime si tú quieres encender la llama Dime si te atreves a amanecer en mi cama ¿Qué dicen mis amigos de Viernes de Escenario? Manuel, Daisy, Félix, aquí estamos Puchi y Tugutu Saludando a la gente de Panamá Gracias por el apoyo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad, Panamá! ¡Feliz Navidad!